En el episodio 522 de Ilando Fino Daily, voy a divulgar durante un rato para ver o para comprobar si las mejoras interactivas, entre comillas, que podemos tener ahora en el rodillo, pues van a repercutir o van a tener su manifestación en unas mejoras reales cuando salgamos a la carretera en bicicleta y sobre todo cuando estemos compitiendo. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido al episodio 522 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 15 de abril de 2020 y, como siempre, pues os animo a que os paséis por mi página web, por ilandofino.net. Ahí tenéis la academia, no, error, Sebas. La academia ya hace tiempo, hace unos días que dejó de llamarse así, Ilando Fino Bro, perdonad. Bueno, sabía que me iba a ir a buscar más de una vez y no será la última, ojo. Bueno, en Ilando Fino Bro tenéis audiocursos sobre triatlón, sobre entrenamiento, sobre fisiología, en definitiva, pues para aprender un poco más sobre todo esto que nos gusta tanto. Hoy he publicado la clase 3 y la clase 4 del audiocurso, mejor dicho, de zonas de entrenamiento. Concretamente, en esa clase 3, o hablo, ese curso lo he hecho yo, o hablo de las respuestas fisiológicas que se dan en cada zona de entrenamiento. Y en la clase 4 hablamos de en qué métrica podemos calcular esas zonas de entrenamiento. De entrenamiento, bien frecuencia cardíaca, bien RPE, bien vatios, bueno, pues hablamos de todo eso. Bueno, por otro lado, en mi Instagram he dejado en la historia de Instagram, en la InstaStory estas, como se suele decir, os he dejado una solicitud esta de preguntas para el episodio de este viernes de Triatlón y otra droga. Lo que vamos a hacer va a ser que vamos a grabar con Diego Javier Muñoz, que es entrenador de triatleta aquí en la región de Murcia, y además lleva toda una vida trabajando con potenciómetro. Entonces, pues vamos a contestar, o mejor dicho, Diego va a contestar, aunque estaremos los tres, evidentemente, pero bueno, estaremos ahí, sobre todo Diego va a tener el papel protagonista. Va a contestar preguntas que nos dejéis relacionadas con el potenciómetro, con los vatios, pues con los vatios en el rodillo, con los vatios en esta época que todo el mundo parece que tiene un rodillo inteligente o que intenta trabajar más con vatios. Y bueno, pues si estáis interesados en que Diego os conteste esas preguntas, pues entrad por ahí por mi Instagram, que os lo dejo en la nota del podcast, y os dejéis vuestra pregunta. Lo tenéis tanto en el mío como en el de Edu Vela, por si queréis hacerlo en el suyo, da igual, ¿vale? Diego es un entrenador que quizá en redes sociales no se prodiga mucho, sobre todo en Instagram, no tiene un perfil muy multitudinario, pero os digo que es un pozo de sabiduría, es uno de los entrenadores con los que yo más aprendo y con los que... Pero no solo por sus publicaciones, sino cuando hablo con él, casi siempre algo se aprende, porque es una persona que, de verdad, no porque sea amigo mío y no porque lo vayamos a entrevistar este viernes, sinceramente, una de las personas, de hecho se lo he dicho mucho de mis deportistas, que más me gusta escuchar porque te da una visión del entrenamiento totalmente diferente a lo que te pueden dar otros formadores u otros entrenadores. Y bueno, y antes de comenzar con el episodio, también os comento que ayer empezó la Liga Swift Murcia, de ciclismo, ¿no? Porque claro, ahí no podemos nadar y poca gente puede correr. Y bueno, ayer tarde hicimos la primera de las pruebas. Deciros que voy fritísimo, llevo las piernas y la espalda, sobre todo la espalda baja, que no puedo ni removerme. Hice, bueno, eran 27-28 kilómetros, finalmente hice el puesto 64 de mi salida, que la verdad que está bien porque era categoría A y yo no llegué ni siquiera a los 4 vatios kilo, que era lo que se marcaba en esa categoría, aunque bueno, eso indica que mucha gente que se metió pues no estaba realmente en esa categoría de vatios, ¿no? Era de categoría inferior. La verdad que estoy contento con el rendimiento. Me saqué mi bici fuera, al exterior de mi casa, de mi parcela, y con el viento que hacía fresquito me puse el ventilador y la verdad que estaba bastante cómodo ahí para hacer rodillos. Saqué unos 270 vatios de media en los 42 minutos que estuve en la prueba, 3,7 vatios kilo, al hilo un poco de lo que vengo sacando en los apertones estos que hemos tirado últimamente. Es difícil que de una semana para otra suba mucho el rendimiento, pero la verdad que bien. Los primeros 30 minutos fueron a 375 vatios, 5 vatios más, y luego 281 normalizados. Y es que creo que salgo un poco rápido y luego me cuesta muchísimo ir a ruedas. Me cuesta, pero auténtica, horrores, meterme en un grupo e ir a ruedas. Quizá porque los primeros minutos voy con gente quizá más fuerte que yo y lo que hago es que lo voy pagando el resto de la prueba. Posiblemente sea eso, no sé. Creo que en las siguientes pruebas que haga voy a salir un poco más contenido porque cuando llevo 15 minutos estoy deseando ya que termine esa agonía. Bueno, vamos al tema de hoy, que últimamente con los temas estos del inicio de cosas que me van pasando y de un anuncio y tal, he hecho demasiado tiempo y no me gusta demasiado. Pero bueno, creo que son cosas de actualidad y en cierto modo pues el hecho de tildar a este podcast como daily pues también prima un poco ese tipo de actualidad, ¿no? De información de actualidad creo que puede ser interesante. En cualquier caso, dadme vuestros feedbacks por Telegram, ¿vale? Que siempre estoy abierto a vuestras opiniones. Venga, pues vamos con el episodio del tema principal de hoy que es que hoy me ha dado por pensar y ha sido todo un poco al hilo de una entrevista que he escuchado en el podcast de Trialon Channel en Evox con... ahora no sé con quién era, muy mal se va, muy mal porque esto tenías que haberte lo preparado. De hecho, voy a entrar y lo voy a ver porque no me gusta mencionar cosas y luego no decir de quién son. A ver, a ver, a ver... Vale, pues no están en Evox, mentira, si es que lo he visto en YouTube. Pues bueno, un momento. Vale, ya estoy de nuevo, lo he parado unos segundos para mirar quién era el biomecánico Mikel Ugarte. Miguel Ugarte, el biomecánico que ha hecho la entrevista. Y bueno, ha hablado un poco... La verdad es que el título de la entrevista no hace honor al contenido porque dice cómo autocorregir la aerodinámica. Y realmente de aerodinámica habla bien poco, pero bueno, sí que ha tocado algunas cosillas de aerodinámica y me ha dado para pensar y para un poco hacer este episodio. Y es que cómo... Bueno, mi pregunta es cómo el rendimiento que vamos a obtener, porque mucha gente veo que está entrenando bastante fuerte, cómo ese rendimiento que se puede obtener ahora lo vamos a trasladar luego cuando salgamos a la carretera, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese rendimiento al final lo que queremos es manifestarlo en competición y queremos manifestarlo en entrenamiento y en competición fuera, en el exterior. Hay que tener en cuenta que las competiciones en exterior, más largas o más cortas, sean como sean, las podemos clasificar en competiciones con drafting o sin drafting. Y en función de ello, más allá del rendimiento fisiológico, ¿no? O de esa capacidad fisiológica que se sobreentiende que hay que tener de un tipo u otro para una competición más larga o más corta, pues hay otros componentes que van a limitar nuestro rendimiento al final. Y en pruebas con drafting, pues va a ser básicamente la técnica y la táctica, la aerodinámica a menor medida. Y en pruebas sin drafting, pues principalmente va a ser la aerodinámica y el pacing, ¿no? El control del ritmo. Bueno, pues mi pregunta es si todo eso lo estamos trabajando en el rodillo, porque vamos, estamos, estoy viendo por ahí auténticas burradas de volumen y vale, sí, el volumen está bien, está muy bien meterse serie, está muy bien meterse pique en Zwift, pero hay que trabajar otras cosas también, porque al final lo que buscamos con todo esto es rendir fuera, no ser los campeones, bueno, por lo menos yo no lo busco, ser el campeón de forma interactiva. Entonces pienso que todo eso está muy bien, pero también hay que pensar en conseguir todo ese rendimiento buscando mejorar esos componentes que limitan el rendimiento fuera en carretera. Técnica y táctica, pues con Zwift la verdad que se puede conseguir en cierto modo, porque aunque a mí no me salga muy bien lo de ir a rueda, porque veo que me van soltando como un piojo realmente, pero sí que veo gente que va muy bien metida en el grupo, también creo que tiene un pequeño delay el juego, yo dejo de dar pedales y cuando voy metido en el grupo veo que me voy cortando, empiezo a dar pedales otra vez y claro, de que coge otra vez la potencia el grupo se me ha ido unos metros, con lo cual hay que pegar un apretón para engancharlo. Bueno, no simula la realidad totalmente, porque esto es muy complicado, replicarlo totalmente yo creo que sería prácticamente imposible, pero bueno, yo creo que cualquier simulación más o menos acertada va a ser mejor que una simulación, que una réplica no inexistente, entonces pues bueno, pues yo creo que en cierto modo con una plataforma así podemos simular esa técnica y esa técnica, no, esa táctica mejor dicho, más que técnica, porque la técnica encima de la bici no puedes trabajarla ahí. Y luego, hablando de aerodinámica, pues la entrevista esta se ha tocado algo, yo no soy experto en este tipo de cosas, pero la aerodinámica en bici sabemos que es vital, sobre todo en pruebas sin drafting, y es un buen momento para trabajarla, para grabarnos encima de la posición de la bici, para ver cómo se mueven los vatios en función de la posición que tenemos, la frecuencia cardíaca que hace, sube, baja, ¿vale? A ver, esto con ojo, no vayáis a mediros o a grabaros en una posición con 10 minutos y luego a las 2 horas de estar en bici os volvéis a grabar, porque al final la frecuencia cardíaca ahí pues va a tener un desacople, ¿no? Y es que sabemos que con el tema de la deshidratación y todo este tipo de cosas, pues la frecuencia cardíaca aumenta, entonces pues controlar ese tipo de cosas si lo hacéis. Pero básicamente podéis ir controlando la posición en bici, grabándolo, y los que tengan cabra principalmente, porque esto es sobre todo para posición de contrarlo, y ver esa posición, pues cómo hay que trabajarla, y luego generar vatios y generar esfuerzo, y sostener esa posición en esfuerzo, porque si no, ya me diréis, al final cuando estáis dándonos los apretones en el rodillo, como la aerodinámica no nos frena, el aire no nos frena, la aerodinámica, mejor dicho, no es importante, pues vamos en una posición neutra, en una posición sin acoplar, porque vamos más cómodos, pero hay que ir acoplado, hay que ir acoplado, si tenéis cabra, y hay que trabajar esa posición, porque si no, imaginaros que luego cuando salís fuera, podéis ser los más potentes del mundo, pero si acoplado no aguantáis, pues apaguémonos, ¿no? Y bueno, y luego el tema del pacing, del ritmo, es bastante fácil de controlar en rodillo, yo diría que incluso mejor que fuera, porque no hay cruces, no hay semáforos, no hay coches, no vamos con grupeta, con lo cual podemos simular muy bien el ritmo de competición en el rodillo, en, bueno, sobre todo si somos trialetas de pruebas, de pruebas sin drafting, ¿vale? Bueno, simplemente quería un poco haceros reflexionar sobre todo esta temática, quedarnos palizas en el rodillo, está bien, pero vamos a intentar simular las situaciones y las posiciones y las condiciones que se dan fuera en la medida, en la medida que podamos, para luego cuando salgamos fuera, realmente este rendimiento que muchos podéis estar consiguiendo o que podemos estar consiguiendo en el rodillo, pues luego, pues trasladarlo a esas situaciones reales que yo creo que es donde, bueno, yo creo, en mi opinión, que es donde tenemos que realmente demostrarlo. Y bueno, esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras suscripciones, por uniros al grupo de Telegram, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y por darle sentido a todo esto. Mañana volvemos con este episodio. Adiós. 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 Adiós.